Debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea al proyecto de ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. La presentación del dictamen correrá a cargo de la señora Soler Geldra. Gracias, señor presidente. La diputación permanente, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2014, acordó la convalidación del Decreto Ley 1 barra 2014 de 27 de junio de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia, así como su tramitación como proyecto de ley a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Como tal, fue admitido a trámite por la mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2014, acordando la apertura de un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas parciales que finalizó el 25 de septiembre de 2014. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el plazo de presentación de enmiendas fue ampliado, concluyendo finalmente el día 30 de septiembre de 2014. Se han presentado tres enmiendas parciales, correspondiendo diez al Grupo Parlamentario Socialista, dos al Grupo Parlamentario Mixto y una formulada conjuntamente por los tres grupos parlamentarios, habiéndose admitido todas ellas. La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea celebró sesión el día 2 de octubre de la actual para el debate de las enmiendas parciales, habiendo sido aprobadas dos enmiendas, correspondiendo una a la enmienda conjunta y otra al Grupo Parlamentario Socialista. Tras la aprobación del dictamen por la comisión, han quedado reservadas once enmiendas parciales para su debate y votación en pleno, nueve del Grupo Parlamentario Socialista y dos del Grupo Parlamentario Mixto. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 30 de septiembre, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 8 de octubre de 2014. Gracias, señoría. Turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas y sobre el dictamen. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Rosic. Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición de ley que hoy debatimos viene como consecuencia de la aprobación de la Ley 27 barra 2013, de 27 de diciembre, una ley que, a juicio del Partido Socialista, pone en riesgo el desarrollo de la red básica de servicios sociales. El problema que supone la premura que la propia ley nacional establece a la hora de alterar todas las competencias en esta materia, muy sensible para los ciudadanos, va a suponer un gravísimo perjuicio para millones de ciudadanos en nuestro país. La asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en materia sanitaria, por ejemplo, dan cinco años de margen para esa adaptación. Sin embargo, para servicios sociales daban un margen mucho más estricto. Por ejemplo, a 30 de junio tenían que estar los estatutos de las mancomunidades aprobados, que a 31 de diciembre teníamos que tener preparados la revisión y la adaptación de los convenios o acuerdos con los ayuntamientos, y que a 31 de diciembre de 2015 la comunidad autónoma tiene que tener como plazo máximo asumidas todas las competencias en materia de servicios sociales. Es verdad, señorías, que con el decreto, la convalidación del decreto que se produjo hace unos meses, pudimos garantizar una ampliación de plazo para no resolver definitivamente la disolución de las mancomunidades de servicios sociales, un instrumento importante para la gestión de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Pero también es cierto que tenemos un plazo fijado a 31 de diciembre de 2015 para la disolución de esas mancomunidades. Es decir, no ha habido el mismo rango a la hora de, digamos, afrontar lo que son las competencias calificadas de impropias por parte de los ayuntamientos en cuanto a sanidad o educación y servicios sociales. Esta ley despoja a los ayuntamientos de unas competencias que, a nuestro entender, es fundamental desarrollarlas desde los mismos por el factor de proximidad, que en materia de servicios sociales es fundamental. Primero, para conseguir la eficacia en cuanto a la gestión. Y segundo, porque todos los especialistas en la materia apuntan que son mucho más eficientes también en términos económicos. Hay estudios que plantean que la asunción de competencias en materia de servicios sociales por parte de las comunidades autónomas encarecerán estos servicios. Supone un problema también no solo para los ciudadanos que se van a ver afectados por la distancia que va a suponer asumir las competencias por parte de la comunidad autónoma, sino que también supone un problema importante para las comunidades autónomas, ya que tienen que asumir unas competencias que gestionaban los ayuntamientos, pero que también los ayuntamientos participaban financiando una parte de esas competencias y que ahora tienen que asumir esa financiación la comunidad autónoma. Los servicios sociales de proximidad son un dique de contención para impedir que situaciones de riesgo de exclusión, de riesgo de pobreza vayan empeorando y se puedan originar otros problemas adicionales, como es una inestabilidad social. Son estas las razones por las que el Partido Socialista tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esta proposición de ley puede, a pesar del encorsetamiento legal que supone la Ley 27 barra 2013, servir para acotar en la medida de lo posible los efectos negativos de la misma, aprovechando al máximo la capacidad competencial y legislativa que nos da la Ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto de Autonomía, la Ley Regional de Servicios Sociales y la Ley de Dependencia. Puede minimizar las denominadas competencias impropias de los ayuntamientos, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, y fijar un amplio abanico de competencias delegadas, acompañadas de la financiación suficiente. Estas dos premisas son la base fundamental de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a esta ley. La financiación, principal problema, señorías. Para nuestra comunidad autónoma, con los problemas económicos que tenemos en estos momentos, con un desequilibrio presupuestario de 330 millones de euros en el año 2013, con una deuda que nos pone a la cabeza de todas las comunidades autónomas en materia de deuda, en relación de la deuda con el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma, con competencias y leyes que nos obligan a desarrollar la Ley de Servicios Sociales de la región de Murcia, la ley de renta básica, la ley de dependencia, a las que no se están haciendo frente y se están incumpliendo por parte del Gobierno regional con el argumento de que no hay financiación suficiente para ello, tenemos que sumar ahora el asumir competencias en materia de servicios sociales que están desarrollando y gestionando los ayuntamientos, que en parte son financiadas por los ayuntamientos y que ahora, merced a la ley aprobada por el Gobierno de España, tendremos que asumir en esta comunidad autónoma y financiar la comunidad autónoma. La preocupación del Grupo Parlamentario Socialista es que el resultado de esta ecuación nos puede llevar a la desaparición de importantes servicios en materia de servicios sociales, precisamente por las razones económicas que he dado anteriormente. ¿Qué garantías tenemos de que el Gobierno regional vaya a hacer frente a la asunción de esas competencias y financiarlas cuando no está financiando la ley de dependencia, cuando tenemos más de 11.000 personas en estos momentos con derecho reconocido a las prestaciones o ayudas que la ley de dependencia les garantiza y que el Gobierno regional no las hace efectivas porque dice que no tiene dinero suficiente para ello, o a la ley de renta básica, donde tenemos decenas y decenas y centenas de expedientes en los cajones con derecho reconocido a la ley de renta básica y el Gobierno regional sigue incumpliendo esta ley porque dice que carece de financiación suficiente para ello? ¿Qué garantías podemos tener de que ahora los servicios sociales que no se van a prestar por los ayuntamientos van a ser mantenidos por la comunidad autónoma y financiados por esta? Hay un estudio realizado por los directores y gerentes de servicios sociales basados en los datos publicados por el Ministerio de Hacienda en el año 2012, donde se pone de manifiesto que las entidades locales gastaron 5.118 millones en servicios sociales, cubrían el 25 % del gasto total de servicios sociales del Estado. Esto ahora lo tienen que asumir las comunidades autónomas. De cada tres euros que se gastaba en servicios sociales, uno era gestionado por las Administraciones locales. ¿Qué riesgo corremos con la aplicación de esta ley? Pues creemos que ocho millones de ciudadanos en situación de fragilidad y vulnerabilidad se verán aún más desasistidos. Los municipios sufrirán las consecuencias de la crisis, pero no tendrán instrumentos para hacer frente a las necesidades de la población, porque se les despoja de las competencias y del gasto público. Las consecuencias, un recorte de 1.800 millones de euros anuales en servicios sociales que financiaban los ayuntamientos, que pueden afectar a más de 2,5 millones de usuarios empleos y ponen en riesgo 70.000 empleos. Si a esto añadimos, señoría, la previsión que los presupuestos generales del Estado tienen en materia de servicios sociales para el año 2015, donde en esa ley de presupuestos se reconoce que las personas atendidas casi…, el Estado para 2015 se reconoce que hay casi 1,5 millones más de personas atendidas en los servicios sociales, que se ha pasado de 6,8 millones de personas a 8,3 millones de personas, lo que supone un incremento del 18%. Y, sin embargo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, reconociendo literalmente, como reconoce esta situación, congela precisamente todas las partidas que van destinadas a financiar los servicios sociales más básicos de las entidades locales. Una cifra similar a la del año pasado. Congelación, a pesar del reconocimiento de un incremento de una población necesitada, ni más ni menos que del 18%. Si el Estado…, lo que hace el Estado con esta práctica es una congelación y una reducción efectiva, cuyo significado es fácil de entender con una simple división. Tres euros en todo el año por cada persona que atiende los servicios sociales, a los que acuden en primera instancia en sus ayuntamientos. Más de ocho millones de personas que son las más afectadas por la crisis. Esa es la cifra con la que la Administración General del Estado colabora con las entidades locales para responder a su situación incalificada. Señorías, nosotros con nuestras enmiendas pretendemos o hemos pretendido minimizar estos efectos. No solamente van a ser perjudicados miles de personas en nuestra comunidad autónoma cuando los ayuntamientos dejen de prestar servicios porque sean considerados competencias impropias. Lo dice el propio informe del IMAS en relación con el decreto que en su día aprobó el Gobierno regional. El IMAS advierte que alrededor de mil plazas entre atención temprana, residencias para personas mayores, residencias para personas discapacitadas, centros de día para personas mayores, centros de día para personas discapacitadas, se verán afectadas. En doble sentido. Unas porque son directamente, dependen directamente de los ayuntamientos. Si son consideradas, como dice el IMAS, unas competencias impropias, los ayuntamientos no podrán seguir prestándolas. Pasarían, interrogante, a ser asumidas por la comunidad autónoma. Y, por otro lado, hay decenas y decenas de plazas que están financiadas por el mismo IMAS vía convenio con los ayuntamientos, donde los ayuntamientos ponen también una parte. A partir de esta ley, el IMAS tendría que asumir en su totalidad no solo la gestión, sino la financiación de todas esas plazas. En una situación económica y en un escenario económico prácticamente insostenible en nuestra comunidad autónoma. Y lo dice el propio IMAS. O sea, estamos ante un problema muy serio de respuesta a la población, en unos momentos donde el incremento de la población necesitada de la respuesta en materia de servicios sociales se ha aumentado considerablemente en nuestra comunidad autónoma. Nuestras enmiendas iban dirigidas precisamente a minimizar ese problema. Voy a resaltar de las diez que hemos presentado tres de ellas. Primero, una enmienda que considera e introduce en la ley que el criterio de proximidad sea contemplado a la hora de delegar o de valorar qué competencias son propias o son impropias. Precisamente por las razones que he dado antes. La proximidad, las entidades locales son la primera puerta a las que los ayuntamientos, a las que las personas acuden, buscando respuesta a sus problemas. Y si quitamos esa capacidad a los ayuntamientos, vamos a perjudicar a miles de personas. Otra enmienda que consideramos muy importante desde el Grupo Parlamentario Socialista. El no entender como ejercicio de nuevas competencias, por ejemplo, la continuidad en la prestación de los servicios ya establecidos, señorías. Esto lo han hecho otras comunidades autónomas. Sin embargo, esta enmienda no es aceptada por el Grupo Parlamentario Popular. Y no entendemos por qué. Porque comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Galicia, lo han recogido en su normativa. Por qué en la región de Murcia no podemos contemplar también que los servicios que prestan los ayuntamientos en estos momentos no sean considerados competencias impropias y que, por lo tanto, no nos ocasionen el problema que nos van a ocasionar o que van a ocasionar a muchos ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. Porque la comunidad autónoma, como dice el IMAS, no va a tener capacidad para asumir esos servicios. ¿Por qué no se ha aceptado esta enmienda? Solicitamos al Grupo Parlamentario Popular que la miraran con cariño, que estudiaran los referentes que había respecto a la misma. Y ha habido un no por respuesta. Me imagino que ha sido ese no que ha venido del Gobierno regional. Y no entendemos por qué esta enmienda no puede ser aprobada. En esta asamblea regional, tal y como está recogida en otras comunidades autónomas, concretamente en una gobernada por el propio Partido Popular. Otra enmienda que hemos presentado y que consideramos también importante es la de adicionar un nuevo artículo, después del artículo 8, donde proponemos que la Administración de la comunidad autónoma pueda delegar en los municipios, siguiendo criterios homogéneos, el ejercicio de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto de la Ley 7.1985. La delegación deberá ir acompañada, en todo caso, de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada. Y luego una garantía para las entidades locales, que consideramos muy importante. El incumplimiento de la obligación financiera por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la entidad local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquellas. También hemos presentado otra enmienda donde damos garantía, en caso de silencio o de que la comunidad autónoma no cumpla el plazo establecido para la emisión de informes sobre los servicios que no supongan una duplicidad de servicios y que es así que se nos ha aceptado, reduciendo de tres meses a dos meses el plazo para la emisión de esos informes. Hemos presentado también una enmienda para dar garantías a las entidades locales y que, en caso de que se incumpla por parte de la comunidad autónoma ese plazo, la entidad local pueda ejercer la vía contencioso-administrativa de cara al incumplimiento de la comunidad autónoma. Señorías, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que, de no aceptarse estas enmiendas nuestras –y, al parecer, no se van a aceptar–, porque ya he tenido oportunidad de hablar con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al respecto y me ha dicho que no cabe la posibilidad de aceptar ninguna de estas enmiendas, vamos a tener un problema muy serio en materia de servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Creo que hoy perdemos una oportunidad de hacer lo que han hecho otras comunidades autónomas, aprovechar toda la capacidad competencial y normativa que tenemos para minimizar los negativos efectos que la ley del Gobierno de España va a producir sobre los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Fíjense, señorías, que en tres años hemos pasado de los presupuestos en materia de servicios sociales, concretamente de prestaciones básicas de servicios sociales en esta comunidad autónoma, hemos pasado de 18 millones de euros a 10 millones de euros. El recorte ha sido drástico, tremendo en esta materia, en tres ejercicios presupuestarios. Y ahora la comunidad autónoma tiene que asumir competencias que gestionan los ayuntamientos y financiar esas competencias. Díganme ustedes con qué miembros vamos a poder hacer esos textos. Díganme ustedes con qué recursos se va a hacer frente a este reto que nos pone por delante la ley aprobada por el Gobierno de España. La gran preocupación del Grupo Parlamentario Socialista es que el resultado final va a ser que los servicios sociales caerán y que miles de ciudadanos en nuestra comunidad autónoma se quedarán sin los servicios y las prestaciones que en estos momentos tienen. Lamentamos enormemente que no se acepten las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Pujante, tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días, señor consejero. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, estamos en la fase final del debate de un proyecto de ley, consecuencia de un decreto ley, en el que se pretende subsanar los efectos demoledores que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local tiene sobre las mancomunidades de servicios sociales de todo nuestro país y en la región de Murcia. SEÑOR PRESIDENTE. Por lo tanto, la ley de racionalización local afecta a 16 municipios integrados en cuatro mancomunidades, la del noroeste, la del río Mula, la del valle de Ricote y la comunidad y la comarca oriental. SEÑOR PRESIDENTE. Se trata de un parche que lo que pretende, en definitiva, es mantener el estatus quo hasta el 31 de diciembre del año 2015. SEÑOR PRESIDENTE. Pero ¿qué va a pasar a partir del 31 de diciembre de 2015? SEÑOR PRESIDENTE. Hombre, sin tener en cuenta el previsible cambio de Gobierno que se pueda plantear tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las posteriores generales de noviembre, salvo que haya algún adelanto electoral, sin tener en consideración ello, pues, naturalmente, el Gobierno de la región de Murcia tendrá que actuar al menos hasta mayo del año 2015 con el fin de hacer las previsiones necesarias para garantizar, en definitiva, que la prestación de servicios sociales en dichos municipios se pueda postergar tras el 31 de diciembre del año 2015. Porque solo así cabe entender el debate que tenemos hoy. Hay que entenderlo desde el contexto de por qué se plantea, en definitiva, ese decreto. Y nos encontramos, por un lado, la ambición privatizadora y eliminación de servicios públicos por parte del Gobierno central del Partido Popular, que se instrumentaliza precisamente a través de esta ley de racionalización y sostenibilidad a la que ha hecho referencia, con la oposición de muchísimos alcaldes, incluidos alcaldes del Partido Popular, que han puesto en la picota, inútilmente y sin necesidad alguna, a nuestro juicio, a instituciones tan importantes y tan esencialmente necesarias y que hacen, precisamente, una prestación ante la gravedad de la situación de la crisis económica y el sufrimiento de buena parte de la población, como son precisamente las mancomunidades de servicios sociales. Por tanto, el mantenimiento de las mismas es más necesario ahora. Por eso no entendemos. La medida que adoptó el Gobierno de la Nación no es una medida adecuada, es una medida que profundiza aún más en la situación de desigualdad, que ponen de manifiesto todas las encuestas que se han publicado por parte de organismos internacionales, y en lugar de incrementar, de reforzar, en definitiva, los servicios públicos esenciales, de reforzar las políticas sociales, se hace todo lo contrario. Eso sí, no hay ningún tipo de problema en inundar con miles de millones de euros a la banca privada que nos ha estafado, que nos ha robado a todos los españoles. Para eso no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de dificultad. O para rescatar a empresas inmobiliarias en nuestro país, o para rescatar a empresas constructoras, o para rescatar aeropuertos sin aviones, o para rescatar autopistas sin vehículos. Para eso no hay ningún tipo de problema. Por tanto, el argumento de la racionalidad o el argumento de la sostenibilidad financiera queda en entredicho, porque, en definitiva, es una cuestión de prioridad. La falta de previsión de los efectos de la aplicación de la ley de racionalización y sostenibilidad sobre las mancomunidades de servicios, sin duda alguna, ha sido devastadora. Y eso ha obligado a que muchas comunidades autónomas se hayan adoptado medidas como la que se ha adoptado finalmente aquí, llegando casi ya al final del partido, al límite temporal, para poder garantizar, en definitiva, esa prórroga que suponga el mantenimiento de las mancomunidades. Habrá que saber y habrá que preguntar al Gobierno, no es el momento ahora, pero os dejo la pregunta ahí, cuando el consejero, en otra oportunidad, pueda respondernos qué piensa hacer, en definitiva, para garantizar que, a partir del 31 de diciembre del año 2015, el problema planteado o que se plantea se va a resolver. Qué medidas piensa, en definitiva, adoptar el Gobierno de la Región de Murcia para que se mantenga la mancomunidad de servicios sociales y para que, en definitiva, el importante trabajo y la importante labor que viene realizando se pueda seguir desarrollando. Bien, Izquierda Unida Verde presenta dos enmiendas que no han sido aceptadas y las vuelvo nuevamente a plantear aquí. Una de ellas lo que plantea es una adición a un artículo y es el siguiente. El vencimiento de los plazos máximos previstos sin haberse notificado los correspondientes informes legitima a la entidad local para entenderlos como desfavorables a los efectos de su impugnación en vía contencioso-administrativa en los términos y plazos establecidos en la ley reguladora de esta jurisdicción. Planteamos esta enmienda con el fin de permitir que el Ayuntamiento pueda ejercer acciones en caso de tener interés en que concluya la tramitación y no se vea perjudicado por la posible inactividad de la comunidad autónoma. Y la otra lo que plantea es algo que, bueno, que podría aparentemente ser cuestionable desde el punto de vista formal, jurídico, y es la supresión de hasta el 31 de diciembre de 2015. Lo planteamos, en cualquier caso lo mantenemos y entendemos que no hay ninguna contradicción jurídica y que es perfectamente asumible. En tanto, en cuanto la propia ley, que nosotros no planteamos que vaya más allá del 31 de diciembre, simplemente que se suprima la fecha, pues por dos razones. Una de ellas porque entendemos que el problema no ha de plantearse exclusivamente hasta el 31 de diciembre del año 2015 el mantenimiento o eliminación de las malcomunidades de servicios sociales, sino que el problema debe subsanarse y, por tanto, esa fecha límite, esa espada de Damocles, pues debe desaparecer. Y, en consecuencia, es una posición política de la propia Asamblea, de la propia comunidad autónoma de la región de Murcia, de presión ante el Gobierno de la Nación. Y, en segundo lugar, porque tenemos la convicción de que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local será derogada antes del 31 de diciembre del año 2015 por otro Gobierno. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE EMBRADURA Gracias, señor presidente. Por parte de la Obrera tiene la palabra el señor Iborra. Gracias. Señorías, señor consejero de Presidencia, bienvenido a esta su casa. Me alegro muchísimo que esté usted esta mañana aquí con nosotros, porque algunos de los interrogantes que se han planteado en este debate de enmiendas, que más que debate de enmiendas se ha pasado muy por encima de ellas y se ha hablado de la ley 27, que tanto perjudica, puede ser que perjudique, pero para eso están las comunidades autónomas, para corregir ciertos defectos. Y, en este caso, por eso estamos aquí. Quiero recordar que este proyecto de ley, que hoy se va a convertir en ley, pues se aprobó el primer decreto a petición de entidades locales, que hubo un consenso mayoritario, por no decir unánime, con la Federación de Municipios de la región de Murcia, que se presentó una iniciativa en este Parlamento regional firmada por dos diputados del Partido Popular a la sazón, miembros de las Mancomunidades de Servicios Sociales de la región de Murcia. Que estos diputados mantuvieron reuniones con distintas consejerías, finalizando, en la que usted preside y también, también como lo está haciendo, para culminar en ese decreto que se presentó en esta Cámara, el decreto ley 1.2014, primero, que hacía el Gobierno regional, y creo que era de la importancia suficiente para que se hiciese de esta forma. Es verdad que apremiaba, es verdad que había necesidad imperiosa, y por eso el Gobierno regional actuó. Pero es que fue más rápido, fue convalidado también, como se ha dicho aquí esta mañana, en diputación permanente, porque el periodo de sesiones estaba terminado. Y se asumió el compromiso que pidió el Grupo Parlamentario Socialista, y yo en nombre del Gobierno, aunque no me correspondía, pero como diputado ponente, que se convertiría en ley. Y el Gobierno cumplió en los plazos previstos, presentando este proyecto de ley, que hoy se debate, y sobre todo, y lo más importante, esas enmiendas de las que se ha hablado. Y se ha hablado muy por encima, creo yo, pero no se ha profundizado, porque nos hemos dedicado a criticar la ley 27, nos hemos dedicado a criticar la falta de previsión del Gobierno regional, nos hemos dedicado a alarmar incluso a los ciudadanos, porque yo le voy a decir una cosa. Señoría, yo soy alcalde de un municipio, y nunca, nunca he tenido miedo de que los servicios sociales dejasen de prestarse en la mancomunidad que en este momento presido. Sí que hemos actuado, sabíamos que había una ley que, si no nos poníamos las pilas, podía ocurrir cualquier cosa, pero hasta ahora todo va discurriendo como debe discurrir. Es más, le voy a plantear otra cuestión. La semana pasada, el Pleno de la Mancomunidad de Servicios Sociales, Río Mula, aprobó por unanimidad el convenio de atención temprana y ha subido con respecto al del año anterior. Por lo tanto, miedo hasta ahora no tenemos y le habrá un representante también de los ayuntamientos de la región de Murcia. Lo que sí que es verdad es que esto viene a dar respuesta a ayuntamientos con pocos habitantes, como es el caso de algunos de los que componen nuestra mancomunidad, que en caso de no tener la mancomunidad no podrían prestar los servicios sociales, porque la mancomunidad nuestra, como todas, se creó con un principio de solidaridad. Participamos con arreglo al número de habitantes que tiene cada ayuntamiento que la compone, pero a su vez los servicios se imparten y se reparten por igual a todos los municipios y a todos sus habitantes que componen esa mancomunidad. Y en todas se hace igual. Estamos dando servicio en la región de Murcia a través de las mancomunidades que ya ha enumerado el portavoz del Grupo Izquierda Unida a más de 150.000 personas. Y estoy seguro que se van a seguir manteniendo. Es más, creo que se van a mejorar. Creo que no debemos crear alarma social en esto. Y tenemos que mantener la mente clara y transmitir a nuestros ciudadanos la realidad de las cosas. Y no alarmarlos, porque son problemas muy delicados y que hieren muchas susceptibilidades. Y con esto, señorías, creo que hay que tener mucho cuidado. Aquí se ha aprovechado el momento de este decreto ley para hablar de otras cosas. Y yo creo que nos tenemos que dejar ahora mismo, sin dejar de ser importancia, la dependencia, la renta básica. Y vamos a hablar de este proyecto de ley que se va a convertir en ley esta mañana. Y voy a pasar directamente, porque no quiero terminar todo mi tiempo contestando a los grupos políticos, aunque me gustaría. Y estoy seguro que el consejero, cuando llegue el momento, nos va a dar cumplidas respuestas a esos interrogantes que se han planteado esta mañana. Pero sí que es muy importante que yo conteste a todas las enmiendas, porque parece, se da a entender, que las enmiendas que se han planteado por los grupos de oposición benefician muchísimo a este proyecto de ley y que se perjudicaría él mismo en caso de no aprobarlas. Pero yo voy a ir contestando. Miren ustedes, en la enmienda 15.488, que es la justificación de garantizar el marco más eficaz para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno, pensamos que el texto propuesto recoge un principio programático, cuya ubicación se considera más adecuada en la exposición de motivos que en el articulado. Así lo hice ver en la comisión correspondiente. En cualquier caso, la Carta Europea de Autonomía Local es un tratado internacional que fue ratificado por España el 20 de enero de 1988 y publicado en el boletín de 24 de febrero de 1989. Y este nos vincula, como cualquier otro tratado internacional, se haga o no referencia al mismo en el texto del anteproyecto de ley. Yo ya les dije, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que le podíamos dar cabida dentro, pero en la exposición de motivos, pero no en el articulado, porque no aporta nada. Con respecto a la enmienda 15.489, le he hecho llegar a la presidencia de esta Cámara la transacción que propone este grupo y, en principio, como ya dije en comisión, aceptaríamos y hemos aceptado que el apartado 1 del artículo 2 pasa a ser 2 y el 2 pasa a ser 1. No hay ningún crimen, pero en cuanto a la redacción propuesta tenemos que significar lo siguiente. Primero, que la denominación del informe que ha de emitir la comunidad autónoma debe ser siempre la misma para evitar confusiones, ya que a lo largo de este texto se hace referencia al mismo en más ocasiones. Segundo, que corresponde a la entidad local solicitar el informe sobre la inexistencia de duplicidades. Esto es algo que ya se dice en el artículo 3.1 del anteproyecto de ley. Y, por tanto, no hace falta repetirlo. Por todo ello, y sin perjuicio de lo señalando y respetando la propuesta que ustedes nos hacían, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto una nueva redacción de estos artículos. Se la ha hecho llegar a los portavoces. No sé, señor presidente, si es necesario que le dé lectura. Si no se considera necesario, pues paso por el tiempo, paso a la…, como ya está en poder de los grupos políticos, paso a otra enmienda. La enmienda 15.491. Esta enmienda se justifica fijando, fijar y delimitar actuaciones no consideradas nuevas competencias. La ley 7.85 de abril, que regula las bases de régimen local, tras la modificación de la ley, que tanto estamos hablando, la 27.2013, de racionalización, sostenibilidad de la Administración local, no habla de nuevas y antiguas competencias, sino de competencias propias, delegadas e impropias. De tal manera que, si un servicio es prestado por una entidad local sin que sea competencia propia de ella ni delegada, lo está prestando como competencia impropia, siendo indiferente que lo viniera haciendo, con anterioridad o no, al entrar el pígol de la ley 27.2013, para que le sean de aplicación sus preceptos. Admitir esta redacción contraviene, según nosotros, según nuestro criterio, el tenor de la legislación social. La enmienda 15.492 es una enmienda de adición que se justifica ampliar el ámbito para el que se solicitaría el informe de inexistencia de duplicidades. Desde el Grupo Parlamentario Popular pensamos que la adición que se pretende resulta innecesaria, puesto que queda englobada dentro de los supuestos de continuar prestando un servicio o una actividad ya existente. Asimismo, en caso de que la modificación sustancial fuera de especial trascendencia, este supuesto puede ser considerado un nuevo servicio y, por lo tanto, también estaría cubierto por la actual redacción. En definitiva, esta adición, además de no aportar nada nuevo, hace más farragosa la comprensión del artículo. La enmienda 15.493 se justifica la ampliación, ampliar los requisitos de este apartado. La aceptación de la enmienda supone exigir al ayuntamiento una serie de datos que son irrelevantes a efecto de valorar si un servicio es prestado o no por la comunidad autónoma. Esos datos pueden tener trascendencia a efecto de emitir el informe de sostenibilidad financiera, pero son una carga innecesaria para los ayuntamientos, que luego no aporta nada cuando hay que emitir el informe de inexistencia de duplicidad. La enmienda 15.495 la justifican para evitar la indefensión de las entidades locales ante un hipotético incumplimiento del plazo por parte de la comunidad autónoma. ¿La tenemos que rechazar también en su totalidad? Pues los informes no son resoluciones administrativas ni actos de trámite cualificados. Por tanto, no son susceptibles ni en vía administrativa ni en vía contenciosa de acuerdo con la ley 30.92 de 26 de diciembre del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, artículo 107. Y con la ley 29.98 de 13 de julio de la jurisdicción contencioso-administrativa, artículo 25. A su vez, al no ser resoluciones, no le son de aplicación la regulación del silencio administrativo del artículo 43 de la ley 30.92. La enmienda 15.496 se rechaza en su totalidad. Se pretende adicionar un nuevo artículo después del artículo 8. En el apartado 1 se repiten extremos que ya se indican en el artículo 27 de la ley 7.85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Y se regula una compensación que contradice el tenor del artículo 57 bis de la repetida ley, que deja claro que si la comunidad autónoma no abona aquello a lo que se ha comprometido, será el Estado el que aplique las retenciones correspondientes en las transferencias que le correspondan. El resto de apartados de este artículo que se pretende incluir refleja una regulación demasiado precipitada que debe ser objeto de un estudio más profundo, recordando al efecto que la ley 7.83, de 7 de octubre, de descentralización y colaboración de la comunidad autónoma de la región de Murcia con las entidades locales, regula perfectamente la delegación de competencias. La enmienda 15.497 también se rechaza en su totalidad. Aquí habla en la justificación evitar el retraso en el traspaso de medios. La disposición final primera del decedro ley habla de autorizar, no de desarrollar. De ahí que no tenga sentido que solo se autorice al Consejo de Gobierno al desarrollo reglamentario de la norma por un tiempo de dos meses. En cualquier caso, si lo que se pretende es que la norma se desarrolle reglamentariamente en un plazo de dos meses a partir de su publicación, se hace saber que la complejidad de la materia hace inviable el cumplimiento de este plazo. Paso a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde. Enmienda 15.499. Es reiterar los mismos argumentos que en la 15.495. Los informes no son resoluciones administrativas ni actos de trámite cualificados. Por tanto, no son recurribles. Por los mismos argumentos la rechazamos. En cuanto a la enmienda 15.500 del Grupo Parlamentario, también de Izquierda Unida no se puede suprimir el inciso propuesto, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2015, por suponer un claro incumplimiento de lo previsto en la norma básica estatal, disposición transitoria undécima en relación con la segunda de la Ley 27 de 2013, como asimismo ha hecho ver el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Con ello queda claro que en caso de no hacerlo, el servicio será prestado con cargo a la comunidad autónoma. Se presta por los ayuntamientos, pero con cargo a la comunidad autónoma. Creo, señorías, que hemos explicado punto por punto el rechazo de esas enmiendas, que en ningún caso hemos entendido que mejoraba este proyecto de ley y desde el Grupo Parlamentario Popular mantenemos esta posición, vamos a apoyar este proyecto de ley. Se va a convertir en ley esta misma mañana, porque creemos que es lo importante tener esta ley para que no surjan problemas, porque no solo estamos hablando de más comunidades de servicios sociales, sino que son muchos más servicios los que se van a prestar con la aprobación de este proyecto de ley que se convertirá en ley, como es la defensa de los consumidores y usuarios, la conservación de caminos y vías rurales, el otorgamiento de licencias de actividad en zonas rurales de un municipio, la colaboración en la atención primaria de la salud, los servicios en materia de drogodependencia, la prestación de servicios sociales especializados o la reinsención social de menores. La nueva normativa, como decía, tiene una incidencia especial en municipios menores que, de otra forma, no podía prestar este servicio y nosotros hemos confiado en el Gobierno y la región de Murcia, sabíamos que lo debe hacer, ha hecho un buen trabajo y desde aquí tiene la felicitación del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, señorías, una vez concluido el debate, vamos a pasar a la votación de las enmiendas y, finalmente, del dictamen. En primer lugar, se somete… ¿Señora Rosique? Estaba anunciando cómo se va a hacer la votación y decía que, en primer lugar, se votarán las enmiendas 15.489 y 15.490 del Grupo Socialista, que han sido objeto de transacción y se vota en los términos. La palabra debe usted confirmarme que acepta la transacción, señora Rosique. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señor presidente, acepto la transacción. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, pues, votación de estas dos enmiendas con el texto transaccionado. ¿Votos a favor? SEÑOR PRESIDENTE. Se han aprobado por unanimidad. SEÑOR PRESIDENTE. Ahora vamos a votar el resto de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. SEÑOR PRESIDENTE. Votos a favor. Votos en contra. Abstención. El resultado de la votación ha sido de 10 votos a favor, 27 en contra. Y ninguna abstención. Quedan estas enmiendas rechazadas. Ahora se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, 10 votos a favor, 27 en contra. Ninguna abstención. Procede, finalmente, a someter a votación el dictamen en su conjunto. SEÑORA PRESIDENTE. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 27 votos a favor, ninguno en contra, 10 abstenciones. SEÑORA PRESIDENTE. Señora Rosy, que turno de explicación de voto. SEÑORA PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. No hemos votado a favor de este proyecto de ley, en primer lugar porque entendemos que esta mañana se ha renunciado en esta Asamblea Regional a minimizar los efectos negativos que la ley estatal establece sobre los servicios sociales, concretamente en nuestra comunidad autónoma. No hemos podido votar a favor porque nos plantea serios incertidumbre y, sobre todo, enorme preocupación de qué va a pasar con los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Nos preocupa, por ejemplo, que el IMAS diga que las 80.000 horas de atención temprana de la mancomunidad del río Mula, pues en la actualidad no puede asumir esta prestación, como sucede con los centros de día, residencias y demás, donde no sabemos cómo la comunidad autónoma va a poder asumir la gestión de todo esto y cómo va a afectar a tantos y tantos ciudadanos. Y si no hemos votado en contra es porque quizás lo positivo de esta ley, que es lo mismo que el decreto, es la ampliación del plazo para asumir las competencias por parte de la comunidad autónoma y la no disolución de las mancomunidades, que lo fija a 31 de diciembre de 2015. Y entendemos que ese plazo da la posibilidad de llegar a tiempo para poder anular una ley tan injusta y tan negativa para los servicios sociales como es la ley aprobada por el Gobierno de España. Nada más. Gracias, señor. ¿Sí que va a intervenir, señor Iborra? Sí, gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos votado que no a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista porque considerábamos que no aportaban nada a este proyecto de ley y a nosotros no nos da miedo. No nos da miedo. Y como tenemos la garantía de ese proyecto de ley que se convierte en ley y nuestro Gobierno regional para ejecutarlo, en ningún caso vamos a tener miedo de la supresión, de la prestación de ningún servicio. Es más, en ese decreto que se convierte en ley, como decía, se amplían las competencias que van a ser asumidas por ayuntamientos, siempre pagadas por la comunidad autónoma. No tenemos ningún miedo. Sabemos que se va a cumplir. De hecho, yo no sé los datos que constan, pero le puedo decir que en el último pleno, como he comentado ahí, nos han subido la prestación del convenio de atención temprana. Por lo tanto, no hay que tener miedo, no hay que alarmar a los ciudadanos y decir que tenemos una buena ley. Nos gustará más, nos gustará menos la ley 27, nos gustará más, pero la única manera de cumplir con ella es este decreto que estamos aprobando en esta mañana y el rechazo de las enmiendas presentadas por los grupos de oposición porque no aportan nada a lo que es en sí el fondo de este proyecto que se convierte en ley. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Iborrán. Consejero, que el debate ha concluido. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente, señorías, simplemente quiero agradecer primero la predisposición que desde la comisión de la diputación permanente obtuve por parte de todos los grupos parlamentarios que entendieron que era absolutamente necesario llevar a cabo esta norma. Es la primera vez que se desarrolla un instrumento jurídico del que se ha dotado nuestra comunidad autónoma, como es el decreto ley, y hacerlo para una cosa muy importante, que viene además a petición de los propios municipios, de los municipios afectados por las mancomunidades y no afectados por las mancomunidades, a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. SEÑOR PRESIDENTE. Porque este decreto ley, además de contener normas que afectan a las mancomunidades, como bien se ha dicho aquí, se regulan y se garantizan la prestación de servicios que, por normativa de la comunidad autónoma, ya venían desempeñando y vienen desempeñando los ayuntamientos. Por eso, agradecer el trabajo que se ha realizado, las enmiendas que se han propuesto, también el tono de recepción de esas enmiendas por el grupo mayoritario en esta Cámara, el Grupo Popular, que ha recogido todo lo posible desde el punto de vista de este Gobierno, todo lo posible lo que se había manifestado, lo que era posible recoger y que venía, de alguna manera, a mejorar el texto que habíamos presentado. Y ponerme a disposición de los grupos en aquellas interrogantes que han planteado aquí, no es el momento, pero que tengan la absoluta seguridad de que la comunidad autónoma de la región de Murcia no va a dejar de prestar ninguno de los servicios que viene prestando al 1.500.000 murcianos que lo necesitan en el ámbito de las políticas sociales. Tengan la absoluta certeza y la absoluta seguridad de que así se va a hacer. Y lo que hemos aprobado hoy, esta ley, lo que supone es que sea la Administración más cercana al ciudadano, como venía realizándose, la que siga prestando esos servicios. Pero tengan la absoluta seguridad y quedo a su disposición para cualquier duda, cualquier aclaración que tengan al respecto y tengan a bien a realizar. Muchísimas gracias.